¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Abril Sabido al CRK, ella es candidata del Distrito 15 por el Partido Confianza por Quintana Roo. Hola, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por acercar a la ciudadanía, a cada uno de los candidatos para que nos conozcan y puedan hacer una buena elección este próximo 2 de junio. ¿Qué zonas abarca el Distrito 15? Claro, el Distrito 15 contempla la mitad de la ciudad capital, por así decir. Es un distrito bastante amplio, contempla 66 colonias, es una parte el Chetumal Antiguo, pero también por otra parte es todo el crecimiento que se ha dado en la ciudad capital, la parte del Chetumal Nuevo. Por lo tanto, es un distrito un poco contrastante, tenemos lugares muy emblemáticos, monumentos muy tradicionales, tenemos también dentro del Distrito 15 la parte del Museo de Chetumal, dos de los tres mercados principales, y también aparte de dentro de la ciudad capital, contempla seis comunidades, la comunidad de Calderitas, tradicional Calderitas que está pegado a Chetumal, ya hoy día casi casi está unido si te vas por el boulevard, también considera la comunidad de Laguna Guerrero, Luis Echeverría y Raudales, y entrando a la ciudad, ahora sí que entrando a la ciudad capital, Majahualix Calaxi. Realmente el Distrito 15 es muy amplio en extensión territorial, muy amplio en número de electores, tenemos 74 mil electores dentro del Distrito 15, está considerado en 78 secciones, y pues mucho trabajo por hacer. ¿Por qué Abril Sabido quiere llegar al Congreso del Estado? Abril Sabido es una mujer honesta, es una mujer profesionista, una mujer quintanarroense, y la verdad he decidido incursionar por primera vez, siendo una ciudadana, porque estoy cansada, estoy harta que nos hayan hecho promesas sin cumplir. Soy una ciudadana más, que también he trabajado desde muy pequeña para llevar el sustento a mi hogar, sin embargo soy una profesionista, que aunque no tenga carrera política, soy un ser humano, una profesionista, tengo una licenciatura en administración de empresas, tengo una maestría en administración de negocios, y actualmente sigo estudiando, estoy estudiando un doctorado en gestión y desarrollo empresarial, siempre he dicho que no hay edad para dejar de estudiar y de seguirnos preparando ante este mundo tan competitivo. Sin embargo, por ese hartazgo que siento en la sociedad, que siento en la ciudad capital, que siente la ciudadanía un abandono, y han estado sucediendo, aconteciendo cosas que creo que necesitamos muy fuertemente trabajar, es por eso que Abril decide incursionarse por primera vez en la política, pero en un partido nuevo, el partido Confianza por Quintana Roo, el primer partido local, eso es histórico, es único en Quintana Roo, y qué mejor, siempre he dicho que la gente de casa, que conoce su tierra, sabe lo que le duele, sabe lo que necesita, trabaje con esos cuadros políticos, que tengan amor y tengan identidad, por la ciudad donde crecieron. ¿Cómo convencer a la ciudadanía que el 2 de junio vaya a votar? El abstencionismo es alto, y hoy igual los pronósticos para el 2 de junio son esos, ¿cómo convencerlos? Efectivamente el abstencionismo es bajo, normalmente la gente le toma más importancia cuando vienen elecciones, por ejemplo, de diputados federales, que van juntos con senadores, y va junto con presidente municipal, inclusive con presidentes de la república. Ahorita son diputaciones locales, es renovación del Congreso del Estado, por eso hay un poquito más de apatía, menos votación, sin embargo, si les decimos, es algo rotundamente primordial e importante renovar el Congreso del Estado, porque como todos sabemos, el Congreso del Estado, aparte de legislar leyes más justas a través de los diputados, para que realmente podamos salir adelante como sociedad, como familia, también maneja el presupuesto de ingresos y egresos de la federación, ¿y eso qué quiere decir? Administrar bien, oportunamente, en tiempo y forma, y sin desviación alguna, cada uno de los pesos que llegan dentro de la federación, y realmente priorizar a dónde se va a ir cada dinero, que realmente sea ejecutado a los programas sociales y de necesidad en común del Estado, y en eso vamos a trabajar. Realmente lo que estamos haciendo es tocar de puerta en puerta a lo largo y ancho de la ciudad, a lo largo y ancho de las comunidades, para que la gente conozca quién es Abril Sabido, conozca que soy una ciudadana más, que también estoy harta, como mucha gente, y queremos demostrar que se puede legislar en el Congreso del Estado, haciendo una política social, haciendo una política incluyente, y que realmente represente cada diputado al pueblo. Ya basta de esas promesas sin cumplir, ya basta de esas promesas que hoy día no se han vuelto realidad. Confianza por Quintana Roo, con los nuevos cuadros políticos, con gente humana, gente con valores y gente preparada, va a demostrar que llegó a Quintana Roo para quedarse y vamos a trabajar y legislar con los ciudadanos. Gracias, Abril. De que al contrario por la invitación. Muchas gracias. Amigos de Cancún, Chani Contra. Noticias, nosotros continuamos con la programación. Gracias, Abril. Gracias, Abril. Gracias, Abril. Gracias por ver el video.